Hola que tal chicas y chicos Bueno, hoy vamos a poner a prueba Estas Esponjitas que compramos del Lidl Ya las visteis en el directo Y si no lo visteis, que fue el lunes Os lo dejo por aquí arriba limpiado Para que lo podáis ver Y nada, voy a abrir la cajita esta Y así si os interesa, quedaros a verlo Bueno, como veis, son todas Estas de aquí Voy a poner a prueba Solo dos Realmente Bueno, no, voy a poner más Voy a utilizar la diamante Y la de esponja para lo que es la cara Y después las pequeñitas Para la zona de la ojera Tengo aquí un cacharrín con agua para poder mojar Las que las podáis ver Nada, vamos a ello Un cacharrín con agua Y voy a mojar la de diamante Que es esta Vamos a ver Bueno, la está mojando bastante Como veis El hueco suyo Le falta la mitad Así que ha crecido bastante Y voy a utilizar una base Que sé cómo funciona Para que no haya ningún inconveniente Voy a quitar el agua esta Pues no voy a montarla De Santantin Voy a utilizar esta base de aquí Para que Tengáis como referencia Ya sabéis que mi esta en verano Me encanta La meneamos un poquito Y ponemos La meneamos un poquito Lo horno de estas que tiene aplicador Para uso personal Para uso personal bien Si tenemos la piel bien Pero para uso así Más profesional Me refiero Si tenemos que maquillar a alguien Pues no es muy higiénico Porque todo lo que toca Vuelve Pero bueno Voy a estar repartiendo El maquillaje Con la base Que es esta de aquí Chupa bastante Pero bueno No es excesivamente Ni blanda Ni dura Reparte muy bien la base Voy a bajaros un poquito Porque me noto Que estoy un poquito Para abajo Aquí estáis mejor Y así me puedo acercar Un pelín Estáis bastante mejor Como veis Ha recogido bastante Pero Creo que se nota más Porque es blanca Ya sabéis que esta base Con una capa Tiene una Una cobertura ligerita En mi tipo de piel Vuelvo a repetir Porque ya sabéis Que mi piel Tiene muchas pecas Porque ya sabéis Que mi piel Tiene muchísimas pecas Y No todas Las vas saludando Voy a utilizar El corrector de Tarte Este es En Light Medium Honey Y ya sabéis Voy a poner una chispina Y voy a utilizar La puntita Vamos a ver Sensaciones La noto muy flojita Como es tan puntiaguda Y tan finita Al final No tiene Precisión Y consistencia No sé cómo explicarlo Mejor ¿Veis? Se dobla Tendrías que poner El dedo ahí Es lo único Que no me Haya Voy a poner Una chispita más De corrector Ya sabéis Que llevo Unas semanitas Tanto chungui A la hora de dormir Y de descansar Bueno Ya que estamos Voy Probando cosas del líder Voy a probar esto Que es Un producto De cejas Mirad Muy similar Al de Benefit Tiene aquí Su pincelito Aunque no sé yo No es biselado No sé la consistencia Que tiene Bueno Vamos a probarlo Va a presión Este es en el tono No lo sé Natural brown Lo pone aquí abajo No sé si lo podéis ver Y nada Vamos a abrirlo Es así Y vamos allá Yo nunca me he hecho Las cejas Con este tipo Y menos con este Pincelito tan flojo Vamos a ver Vamos a descargar Un pollín aquí El color Creo que lo he acertado Pero sí Oye Pues ni tan mal Me gusta Cómo queda Y el color Clavao El color está Clavao Había más tonos No sé Si lo quiero recordar Creo recordar Que había más Voy a acabar Con el resto del maquillaje Y enseguida vuelvo Y nada Este ha sido el maquillaje De hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis Si es así Darle un me gusta Suscribiros por aquí abajo Sé que estáis en el móvil Casi todos estáis en el móvil Porque me salen analytics Así que es Un poquito más abajo Porque en el ordenador Sale justo abajo Pero en el móvil Sale un pelín más para abajo Así que Le dais al botoncito rojo Y a la campanita Que está al lado Para que os avise Porque últimamente Avisa cuando quise Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau